Hermano Puertas, si los diosmos y las ofrendas son para el pastor, ¿por qué las iglesias dicen vamos a ofrendar a Dios? Así como las empresas tienen un gerente, un representante, Dios tiene sus pastores, las casas pastorales. Cuando una persona dice, voy a llevarle mi ofrenda al Señor, el Señor no anda aquí en la tierra con un cajón recogiendo dinero, pero sí tiene sus ministros. En Malaquías capítulo 3, versículo 10 al 12 dice, traed todos los diezmos al alfolí y probadme ahora en esto. Yo abriré las ventanas de los cielos sobre vosotros y derramaré bendición hasta que sobre y abunde y todas las naciones os dirán, bienaventurado, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Chau, 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 chau.